La rubia no le gustó una actitud de su compañero y se lo gritó. En tan solo un par de días de convivencia, la casa de gran hermano comenzó a generar algunas polémicas, cruces y hasta conformar diferentes subgrupos entre los participantes. Los concursantes empezaron a tener situaciones propias de compartir días enteros entre ellos, conociéndose de a poco pero también permitiendo que la gente vea diferentes personalidades y estrategias. Por estos días, previo a la gala de eliminación, se dio una situación un tanto extraña, y particular entre dos de los jóvenes integrantes del reality. Un hecho que tuvo lugar en uno de los dormitorios, de insólito desenlace y hasta, truco. Quizá, con algunos jugadores intentando hacer resaltar sus presencias. Y es que, mientras una gran parte de los integrantes de Gran Hermano se encontraba acostada y charlando en una habitación, Agustín Guardis quedó envuelto en una incómoda situación sin justificativo alguno aparente. Esto fue marcado por Coti Romero, que increpó a su compañero delante de todos. La charla se estaba dando entre varios integrantes acostados y sentados en las camas del cuarto, con Walter Alfa Santiago detallando una anécdota. En ese momento, Coti interrumpió el diálogo de su compañero y apuntó a Agustín, ¿qué haces tocando la ropa interior de la compañera? Las cámaras mostraron un momento en el cual Guardis estaba corriendo la ropa que se encontraba arriba de la cama y en un momento se tildó, ropa que pertenecía a la misionera Mora Jabornisky. Fue por eso que Romero aprovechó ese instante en el que lo vio para cargar contra su compañero. Tras la pregunta de la correntina, se generó un incómodo silencio general, con Agustín quedándose callado durante un par de segundos al igual que todos dentro de la habitación. Sin respuesta por parte de Guardis, Coti volvió a la carga y nuevamente lanzó tajante, ¿qué haces tocando la ropa interior? Hice así, atinó a responder Agustín mientras gesticulaba con las manos su movimiento, notoriamente confundido con la situación y más. Aún entendiendo que el participante se encontraba en aquel entonces dentro de los candidatos a abandonar la casa y que cualquier imagen negativa podía jugar en su contra para dejar el reality. Para salir de esa situación, Alfa intervino en ese momento y de alguna forma trató de salvar a su compañero, y bueno, se está haciendo la cucuza. Si bien no lo dejó tan bien parado que digamos, el comentario de Walter ayudó a ponerle paños fríos a una situación un tanto insólita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.